¿Qué dice ese compa? Compañero, vamos para la convención. Yo sé que usted no está muy seguro de ir a votar, pero con todo el petróleo caro y la situación internacional, Hipólito llevaba el país muy bien, hasta el líder de los tres bancos, que con ese palo de más de 89 mil millones, casi derruman el sistema financiero, y complicaron la economía, la prima y los precios. Suerte que tenemos un presidente como Hipólito, que es como un tractor, y le entra con decisión a todos los obstáculos. Después de todos estos problemas que él está enfrentando y resolviendo, el próximo periodo es el de cosecha, para ser el gobierno del partido, con más empleo y más bienestar para nosotros. Perredeísta, en la convención, vota por Hipólito para continuar en el poder. No hay que ponerse a inventar, vamos a votar por Hipólito.